hola chicos chicas como están que me cuentan jajajaja ando aquí con la niña espérate por un sol ah te quiere sentar estamos disque tomando una merienda por acá en el parque me traje disque unos doritos y dos cervecichas jajajaja bebe bueno yo quería pedirles un favor pues muy urgente sé que me va a llenar como ser humano con respecto a mi serie animada magicals world 2 que la encuentran en mi segundo canal para que por favor pasen a mirarla y con eso me apoyan alguien me dijo ayer un suscriptor me dijo me dijo oye tú por qué no no hacen más vídeos porque no continúe así la historia si lo que pasa es que cansa yo pues también soy humano no soy un robot entonces no llegas a su límite entonces la cuestión es la siguiente últimamente he sentido con un poquito desmotivación por el hecho de la serie mía que yo le he trabajado mejor dicho de inicio a fin de sol a sol noches enteras dándole y no veo los resultados esperados sólo comentan dos chicas lo diré sus nombres de pronto lo cuca y lupita son las que me apoyan y dicen a qué bonito contenido y demás y veo unos likes que aparecen simplemente pero no no dice la gente por ejemplo ay qué bueno si lo otro pero no entonces si llegan a verles la serie unos cuantos capítulos si quieren no la vean reproduzcan la puede decir le ponen cuidado en realidad y comentan bien agradable pues eso me ayuda muchísimo porque eso me incentiva porque a veces uno cae en la monotonía y de pronto uno se esfuerza y no encuentra resultados esperados y uno como que se desmotiva así entonces me apoyo por ese lado porfa y había otra cosa que estaba pensando ayer yo que he trabajado de sol a sol como les he dicho y hay gente que sencillamente sube otras cositas y ya tienen el éxito que esperaban y eso le podemos llamar suerte no les puedo llamar talento porque uno analiza de manera crítica y objetiva lo que es la composición de lo que hacen y no es nada es basura no sé si pero en parte podría considerarse que ese es el tipo de arte moderno siempre puede que era tan complejo en el renacimiento ahorita hoy en día hacen lo que le da la gana un garabato puede significar muchísimas cosas para alguien pero toda esa esa complejidad que era tan armoniosa y tan bonita y tan deslumbrante en antaño se ha perdido porque pues el reconocimiento de otros tipos de arte entonces yo no soy de acuerdo por ahí hay gente que hace cosas más sencillas y tiene suerte y ese no ha sido mi caso a pesar de que he luchado contra la corriente la gente me dice incluso que no que no que esto y que lo otro pero yo les he dicho que he luchado incluso contra la corriente es impresionante hay algo que le llaman shadow vanish yo no sé si mi canal ha entrado en shadow vanish y no sólo el mío tenemos tres canales antiguos tengo el mío que es el de animación que tiene 17 mil suscriptores tengo tenemos el decía que ir a plastilina ese tiene 16 mil el de desvia que ese tiene como 15 mil 16 mil si también va entonces uno sube los contenidos pero la gente no llega y no es porque a lo mejor no se trate que el contenido sea bueno o no porque eso lo podría juzgar supongamos que tenemos mil personas imposibles de esas mil personas 50 personas no van a ser de pronto como que les parezca pático el contenido digan o si me parece interesante si lo otro o de 15 mil personas todas vayan a repudiar el contenido es realmente ilógico entonces como yo les comentaba sobre el shadow vanish la cuestión es que de cierta manera no sé si son los encargados de la plataforma o algunas entidades o empresas y demás ven que el contenido de pronto no es pertinente o no hace parte de lo que ellos aspiran que sea como sí para que entrara en el mercado porque eso es un negocio es una cosa multimillonaria y a lo mejor consideran que no es apto no es material como como acorde a lo que ellos esperan como representativa a la marca y demás y bueno una cosa y otra pero los esfuerzos se han dado eso es impresionante para que salga la línea eso es impresionante y el trabajo se ha dado muchísimo y no ha sido fácil ha sido duro y entonces uno es donde empieza a contemplar bueno pero que lo que estoy haciendo mal en que estoy fallando que se cometiendo errores y entonces ahí está el pequeño detalle no sé si es que a lo mejor de cierta manera estoy baneado y no sólo yo sino los canales antiguos porque por ejemplo el canal que tengo ahí ese está desde el 2007 o mejor dicho yo soy pionero en todo eso antes de que todo eso fuera un negocio no un comercio y demás y tenía el éxito cada que yo subía cualquier cosa yo soy un videíto por ahí en este lado estoy hablando del 2007 yo tenía un subió un videíto 100 mil vistas 200 mil 60 mil 50 mil y eso yo no lo sabía pero eso era bastante y hablando en cuestiones de dinero pues imagínese ya con eso la gente puede más o menos vivir bien pero que va a imaginar uno el poder que iba a llegar a tener la plataforma y demás entonces yo desaproveché esa oportunidad y mi sueño por delante y demás y ayer estaba contemplando el hecho de que a lo mejor me hayan hecho un shadow vanish porque por más esfuerzo que le meto a la situación no crezco no crezco no crezco no crezco pues se contempló incluso migrar a otros canales o tratar de crear contenido diferente los ayuno el canal que es el príncipe de la colina ese canal es de audiolibros y no lo voy a cambiar a veces le meto una que otra cosa como para desahogarme la mayoría de gente que me conoce sabe que ese es un respiro que le que le meto a la situación porque pues es sólo para no vive el hombre con eso entonces si es como una especie de respirito que me doy a veces haciendo un contenido diferente como por ejemplo en este caso que es una especie de desahogo y de súplica a que vayan a mi otro canal y que vean las animaciones y que apoyen y que esto y que lo otro y la serie no está mal está bien hechecita le meto ganas sin animación todo tipo me le doy duro 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 y eso es impresionante entonces voy a tener que mirar si consigo nuevos canales y mirar a nuevo contenido es que el hecho de pensar que a lo mejor yo no merezco nada en este mundo es increíble porque todo lo que he hecho en mi vida me sale así con el rabo entre las patas cada proyecto que yo instalo me empieza a surgir y de un momento a otro se derrumba y no sé no no tiene nada que ver con la perseverancia ni con la constancia tiene que ver con que hay un no sé qué que que no 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 concuerda con el universo con el lugar y el momento y las cosas no se dan entonces cuando me decía por ejemplo la suscriptora y hoy yo cuando vas a subir el contenido estilo otro oye pero para cuando el capítulo y yo los entiendo y a veces corro desesperado para mirar cómo les traigo el capítulo cuando yo soy triste y de mal humor y cosas de esas jamás hago contenido porque yo voy a transmitir lo mejor cuando yo grabo quiero que se la pasen bien que todos la pasemos cómodos que la historia se escuche bien eso es interesante eso es bonito es por eso a veces cuando vean que no subo nada es porque pues estaré ocupado o estaré con la melancolía o quién sabe y esa es la razón y también le estaba metiendo mucha 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 energía a lo que la serie pero pues ahí vamos y entonces pues sí ahí vamos de a poco pero pues espero el apoyo el apoyo que es el apoyo es que pues yo ya dije en algún momento que sí que se hacían unas pequeñas donaciones como en cantidad de canales que sucede no es no sucedió entonces que pueden hacer ustedes para que salga gratuito y de paso me ayuden mirar mi serie animada comentar mirarla dejar rodar mis vídeos compartirlos en sus redes sociales y demás y ya a ver si puedo crecer un poquito más y con respecto a las historias pues tienen que esperar un poquitico más porque pues ya les comenté que que pues tampoco soy robot no ahí vamos de a poco de a poco pero si me preocupa la cuestión del shadow banish no 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 no